...que habla un poco de cómo nuestra especie humana ha abrazado con todos los recursos en base a su propia conveniencia y el ritmo culiao que tenemos todos y la caga que estamos dejando el mismo caso del proyecto Octopus que es una hueva totalmente nociva, destructiva para muchas familias medio ambiente y está ahí siendo probado sin ninguna contemplación más que el pueblo mismo esta ocasión va para todos ellos se llama Humano Pandémico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!